Hola, ¿qué tal amigos? DanielM4.1 con ustedes y bueno, estamos acá con el amigo Germán Garabena, el amigo Soatz Ticca y JCGamers. Estamos probando acá el juego de Tactical Intervation para que más gente se emocione a descargarlo y bueno, vamos a grabar un poquitito por aquí lo que es el juego, para que vean como es y todo eso. Ya va, ya va, ya. ¿Dónde estás tú? Ya va, ya va, ya va, es que está comiendo justamente nada. En plena partida. En plena partida comiendo. Bueno mira, aquí tenemos las Tablas, Soatz Ticca, JCGamers, Dark Master, que es el amigo Germán Garabena y bueno, yo DanielM4A1. Bueno, ajá. Ah, el tomate me mató, verga. No, pero si yo tenía balas. Bueno, agarren ahí, pues. Bueno, mira, esto, esto se viene. Esto que dije, no me maten. Sí, bueno, se vienen entonces videos de esto, ok, la gente que cuando tengamos un equipo bien ahí, ya de unas, por ejemplo, 4x4 o 5x5, bueno, empezamos a grabar videos de esto. De todas maneras, se le informa a la gente que lo está en Steam, gratuito. Lo pueden buscar por Steam y descargarlo, pues, lo ponen en el espectador. Está bien, vieja, está bien. No, hombre. Sí, claro, este juego está gratuito en Steam. Simplemente deben tener un juego comprado, ¿verdad? Cualquier juego comprado en Steam y nada. Bueno, yo tengo el metro, el metro M33. Sí, entonces, bueno. No sé si... ¿Es necesario tener un juego? No creo. No, no. No es necesario. Un juego instalado. Ah, no sabía. Mierda, me quedo sin bala. Por acá se metió otro juego, aunque yo no sé por qué se metió. Oye, ¿y este quién es? No sé. No, hombre. Bueno, cúralo ahí, cúralo ahí. Déjalo, ¿qué más? Dale la gente que adivina la clave, vale. No, hombre. Lo que pasa es que seguramente ahorita cuando me puse a modificar ahí la pantalla. Ah, lo dejaste libre. No das. Cierro. Ven acá, ven acá, ven acá. Gracias. Exacto. Aquí tú puedes curar a los amigos. Tío, una novedad distinta a la de Counter Strike, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Pierdes vitalidad y, bueno, ahí quedaste. No, y esto no es por rondas. Es que hasta que no se maten todos no empiezan, no. Aquí te matan y reapareces a los pocos segundos. Por respawn. Exacto. Y yo opino que, o sea, se parecen mucho a Kalofutti. ¡Pum! ¡Yale! ¡Pum! Agarra ahí. Vengo yo matando a Daniel y viene a matarte por el... ¡Nah! Ni de headshot te pasa. ¡Nah! 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 Está el otro que lo vi por aquí. Mira la llave. ¿Dónde? Ah, pues si tú crees que... Tú crees que te ha salvado el vídeo. Él cree. Él cree. ¡Nah! Ahí. A ver si hay otro loco. No, hombre. Entra un poco de gente aquí. No importa. Entra más mejor. A ver, a ver, a ver. Ok. Ellos tienen... Yo creo que ellos tienen una zona específica donde... Donde reaparecen, ¿no? Eh... Sí. Aquí cada uno tiene como una especie de base. Ahí está. Ahí, mira. Ahí sí. Ahí me violó a uno. Me violaron. Ahí. A ver. A ver, a ver. Esos maricones, ¿eh? Estás fuera. Ya, míralo. Ya, míralo. Ya había uno, ya había uno. Ya había uno. Corta. A ver, a poner los hoyos, dale. Ya no sé dónde salí. Ah, bueno, aquí estoy. No hay nadie por atrás. Ok. Bueno, gente, nada. Entonces, para esto, este video, pues, para que se animen... Para que se animen y descarguen esto. Recuerden, coño, está gratis en Steam. Simplemente se meten ahí en tienda. Se meten en tienda y ponen en el buscador tactical intervention. Exactamente. Pruebo gratuito y hay que probarlo. No, los gráficos son buenos, ¿viste? Oye, muy buenos para ser un... En comparación con Counter-Strayer normal, que nosotros jugamos siempre 1.6. Bueno, cada juego con su época, ¿no? Claro. No, 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 no. No, 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 no. Y ahí, suástica. Suástica, epa. Pero, ¿dónde me disparan? Cúrame ahí, Daniel. Cúrame ahí. Cúrame ahí. No mueras, no mueras. No mueras, no mueras. Cúrame ahí. Te va a curar al amigo. Exactamente. Eh. Una buena. Cúrame ahí, no me voy a dar. No, 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 no. No, mire, es que eso es lo que me gusta, eh. Mira, que estás violado, buen día. Ah, ya te curaste, ya te curaste. Eso es lo que me gusta, es que cuando... Tu matas a los enemigos, te dejan ese bolsito que deja... Deja vida y balas. Exactamente. Uno escondido aquí. Mato uno más y bueno, dejo el video hasta ahí. Exactamente. Ayer. ¿Qué? No, 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 no. Nada. Hasta que no mate otro, no se acabe este video. Exacto, exacto. Mata a otro. Hasta que no mate a otro, no se acabe este video. Mira, Julio nos mató a los dos. Es imposible. Eso es ni tu papá. A los tres. A los tres, bueno. A los tres. Ya debe tener como cinco granadas ya. Hasta que no mate a uno, no se acabe este video. Ya lo dije ya, no jodas. A raíz. ¿Por cuánto se extende esto? Si, si no, bueno. Grabamos media hora. Ya acabo, no jodas. A ver, vamos. Debe estar, debe estar casi listo. Debe estar casi listo. Debe estar casi listo. No. Por favor, ¿por qué? Mierda, ¿Dulia se fue? Ah, ¿será que lo violaron? Oh, carabanea, le se fue Julio, párrala ahí No joda, cabrera amigo, hasta que esta demostración No, promete otra cabeza Ay, mierda, mi madre Pero amigo, hasta que esta demostración de Tactical Intervention Bueno, acá se despide el amigo JZGamer, Germán Garabena, Soatzika y DanielM4A1 Nos vemos, entonces No, 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 no Acabo ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like, suscribirte si eres nuevo en el canal También puedes estar pendiente de nuevos videos a través de las redes sociales Facebook y Twitter Lo cual está en la descripción de este video DanielM4A1 Gameplays y algo más DanielM4A1 GameWorks DanielM4A1 GameAyú